¿Qué es la carnicería? Nos dedicamos a lo que es carnicería y venta de pollo por mayor y menor. Tenemos cuatro sucursales que ahora con este tema de la crisis que estamos pasando tuvimos que cerrar una. Para el comercio es terrible. No estamos vendiendo nada, las ventas se cayeron, pero mal. Tenés meses que trabajás y trabajás gratis. Puntás la plata solo para pagar, para pagar la carne, para pagar impuestos. El costo financiero del negocio es muy grande. Los alquileres, pagos de sueldos, luz, la presión tributaria que estamos teniendo. Los bancos que a la vez se están transformando en socios nuestros porque nos cobran el 4% por cada movimiento de cuenta corriente que tenemos. La carne subió desde diciembre hasta hoy, subió el 25%. Entonces el precio se refleja en la pizarra y se nota en la economía porque la gente consume menos. Entra la mitad de gente que entraba. La gente mira mucho precio, camina mucho. Si yo estoy 5 pesos más barato que un colega, vienen para acá. Si yo estoy 5 pesos más caro, caminan hasta donde está el colega. Te compran medio kilo. Recién hoy vino una chica que me dijo, no, te vine a comprar hoy porque cobré. Yo un kilo, pero ¿por qué cobro? Si no. A lo mejor no nos importa lo que salga a la carne. Lo que importa es que la gente tenga para gastar plata en la carne. La gente viene acá y se queja del precio de la carne, pero va al lado a la verdulería y se queja del precio de la verdulería y cruzan y se quejan del supermercado. No es que subió la carne solamente. El asado, el vacío, todo ese corte, que antes te lo sacaban de las manos, ahora no lo podés vender. Fin de semana no vendés nada. Nosotros consumíamos 30 medias reses por semana a consumir 15. O sea, el trabajo bajó un 50%. De vender 10 medias reses a vender 5 medias reses, a vender 4 medias reses. Y no nos da los costos fijos. Nosotros para que el negocio se sostenga tenemos que vender mínimo 10 medias reses por semana. No la estamos viendo. Y la gente por ahí viene y te dice, aguantá, aguantá hasta abril, mayo, porque sabés cuánto hace que estamos aguantando. Por momentos te dan ganas de seguir en el negocio. Hoy nosotros estamos vendiendo cosas nuestras para sostener el negocio muchas veces. Y por otro lado te dan ganas de alargar. Yo creo que hasta que la gente no se le inyecte un poquito de plata, esto no va a cambiar. Es la única forma que funciona una economía. Mi mayor deseo es que a todos nos vaya bien. Porque si le va bien a mi vecino, le va bien a mi gente, le va bien a mí. O sea, yo crezco a través de la gente, no crezco a través mí no solamente. Gracias.